Los sindicatos de policía municipal se han manifestado hoy ante el Ayuntamiento de Madrid. Se quejan de que no pueden ir solos patrullando por lavapiés y piden la dimisión del concejal de seguridad, Javier Barbero. Varios sindicatos de policía se han manifestado ante el Ayuntamiento para pedir respeto por su labor profesional. Como este equipo de gobierno no nos respeta, el principal responsable del área de seguridad lo que tiene que hacer es dimitir. Si no nos respeta y no está de acuerdo con que cumplamos la ley... ...una concentración que coincidía con el Pleno del Ayuntamiento de Madrid... ...que debatía el cese del delegado de seguridad, Javier Barbero, por su actuación durante los altercados en el madrileño barrio de Lavapiés. Para el Partido Popular, actuar con rapidez podría haber ayudado a evitar los disturbios posteriores. Y ese secuestro de información influyó decisivamente en la producción y en el agravamiento de los disturbios que se estaban generando en Lavapiés... ...y que pudieron ser evitados o al menos paliados si la ciudadanía hubiera tenido un conocimiento claro, preciso y exacto de lo que había sucedido. Desde el PSOE comparten la misma idea. Creemos que hubiera sido muy importante que Javier Barbero en ese momento hubiera trasladado la información que tenía... ...que era de la policía municipal que estaba haciendo su trabajo. Mientras Ciudadanos dice que hay que garantizar la convivencia en el barrio. En una ciudad como Madrid no podemos declarar un barrio no-go, un barrio en fin donde no puede entrar la policía... ...un barrio que deja de ser de los vecinos del ayuntamiento de Madrid. Los vecinos de Lavapiés no creen que la situación sea tan grave. Yo creo que es un lugar maravilloso para la convivencia, muy cosmopolita, que se ha rejuvenecido mucho. Personalmente es tranquilo y hacía un montón que no pasaba esto. Yo que vivo aquí toda mi vida siempre ha sido buena con todo el mundo. Es la imagen de un barrio que es mucho más que unos incidentes.